¡Ahhh! ¡Ahhh! Tenemos que pasar aquí... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ehhh! Si lo logramos... ¡Uy! ¡Múvete! ¡No, no, no, no! ¡Déjame, estúpido! ¡Ahhh! ¡Vuela! Con Dios, ve con Dios... ¡Hijo de su madre! ¿Qué se siente? ¡Ah! ¡Mierda! ¿Cuántos son? Son como... ¿Qué es eso? ¡Ey, ey, ey, ey! Mira mi caída de flecha, eh... Eso es todo... Tenemos que ir por... Por allá... ¿Qué es eso? Eh... Tus balas... Agarra bala... ¡Uy! A ver... Soy Robin Hood... Ahí ese, mira... ¡Ehhh! La cara... No, 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 no... No te bajes... Es que se escondes... Es que te escondes, idiota... No te bajes... No te bajes... No te bajes... ¿Dónde está? Eh... A ver... No hay aquí... pero no le doy y otro que? vas a morir a ver es que no le doy me voy a ir por aqui ah ya se vas a morir detenet la maldita sea ahi se te abre la pared puedes hacer que ahí se ha venido no pienso salir ahi no hermano necesitamos otro angulo lo hare ya no tengo para mas bien flechas flechas me encantan las flechas parate ahora sera por aqui ay que estoy llorando vamos a morir el unico que va a morir es este ehhh vale donde estas? disparo para el costado hijo de su madre se movio no creo que ya no no se quien es uy no apartaos espiados uy ya se no 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 que era el arco no 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 pues nada una puerta normal ahhh y fuego y que tenemos que quemar Pues no veo algo que quemar Pero bueno Nada más esta cosa Y no sé si me caí otra vez aquí Sí A ver qué pedo es aquí ¿Me tengo que subir? No Supongo que es aquí Y de aquí para acá Ah Qué ágil Eh, suéltate Suéltate ¿Cómo te sueltas? Ahí Vale Allá voy Sube Uno Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uy Imagínate estar ahí arriba Te das en la madre No sé qué te estoy diciendo ¿Qué te estoy diciendo? Uy Súbete Tú concentrada Lo que tienes que estar Y ya llegamos Ahora sí ¿Cuándo te vas a bajar de ahí? Ah, todavía hay más No mames No mames Qué loco No No mames Es bien Álex Álex La torre amplificará la señal del transmisor Vale Ahora busca el canal de emergencia y obten una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS Oye, aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados Gracias ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Vale, la noche Vale, ¿qué? Vale, ¿qué? Por favor, identifique su situación y sus coordenadas y espere la respuesta Mayday, Mayday, al habla Lara Croft del Endurance Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón Necesitamos ayuda y medicinas, por favor, respondan Vamos, vamos Mayday, Mayday, aquí Lara Croft del Endurance Al habla la aeronave L177A Ahora nos van a salvar Llevar la llamada de un sitio Casi nos rendimos ¿Y nosotros? Tenemos oposición aproximada pero nos vendría bien una señal Ya improvisaré algo Pronto estaremos en camino ¡Oh, oh! ¡Ah, ah, ah! Nara Croft, eres mi heroína ¡Uh! Jeje Oye, Reyes, acaba de sonreír Un fuego combustible de galas. Puedo hacerlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bonita manera de bajar! ¡Epa! 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 ¡Depositos de combustible! Oye, si es cierto, pues estamos buscando bengalas, ¿no? Así que vamos a echarle un ojo por aquí. ¿Qué es eso? ¡Oh! Pedernal de ferroverices. Ah, o sea que ya podemos crear una antorcha. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Tú eres el zombie? Ah, pensé que va a explotar. Y después... A ver, ¿qué dice? Ah, tengo que poner el fuego. Y va a explotar algo. Así que nos vamos a ir para acá. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y nos va a atropellar. ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!